Vamos a bearing and shoot, up scope, bearing, mark, set, shoot Últimamente, si así es como queremos comenzar esta entrevista, es un honor para nosotros tenerlos de nuevo en la guerra Pues hola, buenas noches Un placer, unos gigantes del G.I.Metal, historia presente y futuro seguramente Bueno, sois incansables esta noche porque ya hemos comenzado Ya estamos muy cansados Ya estamos de actuación y bueno, hay bajas en nuestras filas Pero bueno, siempre, por lo menos alguna tontería se nos ocurrirá Habéis sacado un directo, habéis sacado uno de versiones, habéis sacado un recopilatorio hace poco con temas de la televisión Lo han sacado Habéis hablado unos añitos en volver a sacar material nuevo ¿Por qué habéis estado tanto en sacar nuevas temas? Había muchas posibles razones para decirlo Posiblemente es que quizá la demanda no es tan necesaria Ni tan presionadora sobre ese nivel Un poco, antiguamente sí, pues había que estar sacando un poco un disco cada año Porque realmente el mercado lo absorbía y era necesario Hoy en día, bueno, es más importante las actuaciones quizá Tengo la sensación de que ahora mismo el Barón Rojo está cómodo Está cómodo en el que quiero decir que no tenéis ningún tipo de adobio ni necesidades Se os ven directo muy bien, muy auténticos, ¿no? Como que ya no esperáis llegar a más ni tampoco a menos Habéis logrado un nombre importante que no vais a perder Y se os ven muy tranquilos, ¿no? Yo he escuchado el último trabajo y me ha sorprendido, suena fresquísimo No parece que sea de una banda que lleva tantos años sobre los escenarios Sí, bueno, nosotros tampoco es un poco lo que tú dices No hemos hecho demasiados planteamientos de nada Hacemos las cosas según nos vienen a la cabeza y ya está Ya estamos bastante desengañados de todo Ya sabemos que, bueno, que al número uno menos A no vamos a llegar fácilmente, por lo menos Y tal, entonces se trata de hacer una labor en la que tú puedas más o menos moverte bien Tocar, tener contacto con la gente, actuar, grabar y, bueno, por lo menos Poderte expresar como lo hemos estado haciendo todos estos años Pero bueno, el tema de esta es una cuestión cómoda Hay que decirte que el hecho de tener el nombre y tal Lo único que tenemos la fortuna es que te siga dando mucho trabajo Pero no es cómodo El grupo en cada actuación se deja la piel para que la gente disfrute Y de hecho todos los años tenemos una media actuación es bastante más hidrable Repetimos muchos sitios Y eso es porque el grupo afortunadamente, pues, bueno, pues Se deja los huevos hablando en plaza En el escenario a la gente te mola y te vuelve a contratar, ¿no? Eso es fundamental Tampoco puedes bajar la guardia, ¿vale? O sea, tener una colita desde que eres tal Y tirarte un poco a la bactola Te tienes que mandar un poco a los tiempos, ¿no? Porque decía, por lo que comentaba antes, Carlos también Que tampoco puedes estar un disco por año Y vas haciendo las cosas un poco según van aconteciendo, ¿no? Me apetece mucho hablar de este nuevo trabajo Porque ya os he dicho que me ha sorprendido mucho He encontrado canciones realmente originales Que yo no sé si la he oído alguna vez a Barón Rojo No sé, por ejemplo, al final Perderán Tiene unos ritmos que me suenan casi latino-caribeño No sé, una cosa como muy extraña Yo no sé si vosotros lo veis así Y, bueno, el tema que canta Armando O que cantes tú, por ejemplo Son cosas nuevas para Barón Rojo, ¿no? Quiere decir que seguirse evolucionando Tengo la suerte de que hay ciertas cosas Que se nos han ido pasando con los años Y cuando lo metemos, digo, hostia, una novedad Mira, cojonudo Por lo menos, parece mentira Después de 26 años Todavía hace algo que pueda sonar medianamente nuevo O medianamente original O medianamente fresco Bueno, es una... ¿Cómo surge lo de que cantes tú una canción? Por cierto, a mí me gusta bastante Muy harroquera, ¿no? Muy harroamericano Bueno, me suena a mí así en plan Guau, un poco de cosas O sea, algo así Sí, no sé Pero bueno, tampoco se hace otra cosa Que es mi manera de hacer las canciones Y bueno, luego lo que pasa Que los temas que yo he compuesto con Barón La verdad es que... Tienen toda esa esencia de Barón Porque luego la verdad es que cuando la metes en la guitarra Ya es... O sea, que tiene una señal de entidad clarísima Y son Carlos y Armando y tal Pues nada, pues surgió de una manera más tonta Hay que decirte Porque cuando tú creas una canción O Armando, en este caso O Carlos o yo, el que sea Pues haces tus melodías Haces tus historias y tal Después de cantarlas Y un poco por temas de tesitura de voz y tal A Carlos tal y como quedaba Nos pareció que... Que bueno, que a lo mejor Con la voz que yo ponía Pues podía quedar más eso Y bueno, pues... Como una curiosidad Pues se hizo Y bueno, sí La verdad es que parece que está gustando ¿Y tú te gustas? Yo, hombre Yo me llevo muchos años oyendo Quiero decir que yo Lo de cantar Para el público Puede ser que sea nuevo Carlos me conoce hace mucho tiempo Y bueno Yo siempre he hecho voces He hecho tal Y yo los temas que he aportado a Barón En mayor o menos medida Siempre han ido mis melodías cantadas Por lo tanto, ¿vale? A nivel interno del grupo No me asusta Otra cosa es que yo me considero un cantante ¿Vale? O que yo me considero un buen cantante O que yo me considero una persona Que pueda cantar en directo Pues bueno Pues esto es una pincelada que está ahí Que puede haber alguna más Quizás O en un momento tal Pero yo tampoco me veo Haciendo un repertorio En el cual yo cante 15 temas A la hora de seleccionar el repertorio Para incluir en un nuevo trabajo A la hora rojo ¿Sentís de alguna manera presionados Por si gustará o no gustará? ¿O metéis las canciones a vuestro gusto Sin preocuparos de que luego podáis... Un trabajo de estos de punta madre Que alucina a todo el mundo ¿Vale? O sea, eso está claro Pero luego está la realidad De que lo que haces es lo que haces O sea, a punto Y ya está O sea, que uno... No... No puedes hacer un trabajo Con unas temperadas... Con unas directrices ¿Vale? Voy a hacer este tema que soñan tal Que es muy comercial Bueno, nosotros hacemos los temas que tal Que hacemos y punto Y es un poco lo que te decía antes A veces aciertas y aciertas No es una cuestión de acertar Sino que a veces Estar más próximo a la gente que le gusta Ese trabajo Que no, por ejemplo Este disco está cayendo mucho mejor Que el 20 más Nosotros para el 20 más Trabajamos muchísimo también Y trabajamos de la misma manera La manera de componer Y la manera de hacer las cosas Y la manera... Lo que pasa es que son momentos distintos ¿Vale? Yo me meto en casa, por ejemplo Con la guitarra A hacer una historial Y mañana me puede salir un tema Y al otro día me puede salir otro Y el del otro día Me gusta más a la gente Que lo que tiene Pero está hecho igual O Carlos Antes de esto Ha salido el recopilatorio ¿Es compuesto consentimiento? ¿Es compuesto consentimiento? Bueno, la gente en eso Quizás no sabe Que no tienen que pedir Nuestro consentimiento Esto funciona de otra manera En general En casi todo funciona De maneras diferentes A como la gente Porque en este disco Me da la sensación De que tiene un poquito De novedad Un poquito de virginalidad Y también un poquito De recuerdos de antaño ¿No? Es una canción Que quizás recuerde Recuerde A composiciones antiguas Incluso hay algunas canciones Que están hechas hace tiempo ¿Por ejemplo de Infierno? No, no, no Es el mal del poder Es el mal del hombre De las cavernas Es un tema que ya tenía Armando Hecho hace muchos años ¿De qué hablan vuestras letras? ¿Seguís metiendo mucho Con la sociedad? Con los mandamás? Con todo el mundo? Yo me gustaría saber ¿De qué hablan vuestras letras? Me gusta que también Cuando haces una letra Ya no es solo Lo que puedes decir Sino la musicalidad Que puedan tener Es que hay un poco Un compromiso Entre todos los factores Es el sentido que tenga La musicalidad La métrica La melodía La interpretación Son todo Quería volver a...